El 20 de febrero, nuestra iglesia recuerda a Santa Jacinta Marto, vidente de la Virgen de Fátima, año 1920, Portugal. Nació en Aljustel, Fátima, Portugal, el 11 de marzo de 1910. Los tres, Jacinta, Francisco y Lucía dos Santos, fueron los tres niños que dijeron haber visto las apariciones de la Virgen de Fátima. Desde muy temprana edad, Jacinta y Francisco aprendieron a cuidarse de las malas relaciones y, por tanto, preferían la compañía de su prima Lucía, quien les hablaba de Jesucristo. Los tres pasaban el día juntos cuidando de las ovejas, rezando y jugando. Entre el 13 de mayo y el 13 de octubre de 1917, a los tres niños les fue concedido el privilegio de ver a la Virgen María en el Coba de Iría. A partir de esta experiencia sobrenatural, los tres se vieron cada vez más inflamados por el amor de Dios y de las almas, que llegaron a tener una sola aspiración, rezar y sufrir de acuerdo con la petición de la Virgen María. Si fue extraordinaria la medida de la benevolencia divina para con ellos, extraordinario fue también la manera como ellos quisieron corresponder a la gracia divina. Jacinta tenía una devoción muy profunda que la llevó a estar muy cerca del corazón inmaculado de María. Este amor la dirigía siempre y de una manera profunda al sagrado corazón de Jesús. Jacinta asistía a la Santa Misa diariamente y tenía un gran deseo de recibir a Jesús en la Santa Comunión en reparación de los pobres pecadores. Nada le atraía más que el pasar tiempo en la presencia real de Jesús Eucarístico. El 23 de diciembre de 1918, Francisco y Jacinta cayeron gravemente enfermos por la terrible epidemia de bronconeumonía, pero a pesar de que se encontraban enfermos, no disminuyeron en nada el fervor de hacer sacrificios. Tres días antes de morir, le dice a la enfermera, la Santísima Virgen se me ha aparecido asegurándome que pronto vendría a buscarme, y desde aquel momento me ha quitado los dolores. El 20 de febrero de 1920, hacia las seis de la tarde, ella declaró que se encontraba mal y pidió los últimos sacramentos. Esa noche hizo su última confesión y rogó que le llevaran el viático porque moriría muy pronto. El sacerdote no vio la urgencia y prometió llevársela al día siguiente, pero poco después murió. Tenía diez años. Fue enterrada en el cementerio de Vilanova de Urem. El 12 de septiembre de 1935 fue trasladada al cementerio de Fátima y el 1 de mayo de 1951 a la Basílica del Santuario de Fátima. Fue beatificada el 9 de abril del año 2000 por el Papa Juan Pablo II y canonizada el 13 de mayo del 2017 por el Papa Francisco. Su cuerpo se encuentra incorrupto. Santa Jacinta, niña bendecida por Dios, niña tan querida del corazón de Nuestra Señora, intercede por nosotros para que podamos arder con el mismo amor y nos encontremos juntos en el cielo a los pies de Nuestra Señora para adorar a la Santísima Trinidad por los siglos de los siglos. Por Jesucristo Nuestro Señor, Santa Jacinta Marta, ruega por nosotros. Amén.